Crear entonces este encuentro. Muchas gracias, Pefi. Pues estoy muy contenta de estar aquí reunidas, hablando de Mirada Clara. Y me encanta el tema de hoy, Voces del Alma. Me encanta el tema de hoy porque a mí siempre me ha costado mucho trabajo esta sensación de pertenecer. Y dentro del pertenecer quiere decir inclusión. Quiere decir que todas las voces cuentan. Quiere decir que toda perspectiva cuenta. Quiere decir que todas podemos convivir en hermandad sin juicio, sino al contrario, escuchando con curiosidad porque es una perspectiva nueva. Como si estuviéramos viendo al elefante y cada quien está viendo una parte y estamos todas aportando qué es lo que está frente nuestro con esta idea de realmente aprender y comprender y darle una mirada a lo que realmente somos, al que realmente porque estamos aquí. Estas Voces del Alma, entonces, en mi mirada, tiene que ver esta expansión y contracción. Tiene que ver este ver hacia afuera y luego ver hacia adentro. Tiene que ver, igual que la respiración, cuando uno inhala, pausa, exhala, pausa. Siempre creo que esta inhalación, cuando uno trae las cosas hacia adentro y tiene que haber esa pausa introspectiva, pero a mí me gusta llevarlo hasta el silencio, a una pausa completa porque creo que en esa profundidad donde dejamos de pensar que estamos hacia adentro o dónde estamos, creo que ahí es donde realmente conectamos con el todo y nos empapamos de la sabiduría divina. Luego viene la exhalación ya mezclada con esto que aprendemos en el nada o en el todo y luego se exhala hacia el mundo y se vuelve a hacer una pausa, de cierta manera de observar lo que acabamos de manifestar, de cierta manera observar el cambio que tuvimos en esta realidad, en este otro lado de la moneda, en esta tangibilidad. Entonces, para mí son muy importantes estos tiempos del hacia adentro, perspectiva hacia afuera. En algunas veces, algunos de mis talleres, hablo de la parte de creatividad, de cómo se crea una creación y hablo de estos pasos, de cómo viene el impulso y luego viene la intención de hacerlo y luego viene la manera de nuestra personalidad, de nuestras herramientas y luego viene el momento, la manifestación tangible. Y luego viene la observación de eso que creamos y viene el discernimiento, si eso es lo que queremos seguir creando, si eso nos gustó. Y ese discernimiento nos va llevando a esa introspectiva hacia adentro hasta volver a llegar a ese punto de silencio o de espacio o del nada. Y luego vuelve a seguir el ciclo hasta que vayamos formando y manifestando lo que realmente deseamos hacer. Entonces, esa es mi mirada. En este momento no podemos ignorar lo que estamos viviendo, pero aunque entiendo que mucha gente tiene miedo y está en temor o está confrontando todo aquello que no había confrontado con mucho tiempo. También es una oportunidad. Es una oportunidad para observar qué es lo que hemos manifestado hasta ahora y realmente valorar y preguntarnos qué es lo que queremos manifestar adelante y más que qué es lo que queremos manifestar, cómo lo queremos manifestar. Si va a ser de esta manera de carrera, pues si simplemente va a ser de ser y de confiar los impulsos minuto a minuto de qué es lo que vamos creando, qué es lo que la vida misma nos llama a crear. Y, por último, esta conexión con los demás. Por eso se llama Voces del Alma. En esta, yo hablé de este movimiento personal, pero ahí en esta manifestación hacia afuera es donde observamos qué tuvo eso que ver con los de alrededor y es donde observamos la manifestación de los demás y cómo esa manifestación de los demás nos viene y nos reitera a nuestra manifestación. Entonces, bueno, eso era mi mirada clara. Muchas gracias por escucharme y gracias, Fefi. No sé si querías que siga, porque yo... Gracias a todos los que estamos conectados en este momento tratando no solo de recibir nuevamente conciencia de cómo podemos avanzar, sino expandirlo al universo para aquellos que todavía no han abierto sus ojos, pero que todavía están confundidos. Y yo uso una palabra del medicionario. No existe, pero yo la creé. Vamos a desconfundirnos. Necesitamos desconfundirnos, porque si no, tendremos los ojos abiertos, ya hemos despertado, seguimos en la teoría y la práctica queda diluida. Entonces, vamos para la mania de un atuendo con Sandra Arroyado. Gracias, Fefi. Claro, gracias por tu compartir. Y, bueno, a todas las personas que están hoy aquí, qué rico, porque poco a poco vamos como ingresando a este mundo virtual para muchas personas. Yo sé que esto es nuevo, pero bueno, acá estamos y qué delicia que podamos tener una nueva oportunidad para compartir. Y con el tema de hoy, voces del alma, pues pienso que es una continuación de lo del camino del alma, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos caminando y caminando, mirando hacia todos los lados, pero hemos escuchado voces, pero también las ignoramos? Y ahí es donde yo quiero hoy entrar a hablar de esta temática que se enfoca el día de hoy en este foro. Las voces, nosotros podemos decidir ignorarlas o decidir definitivamente arraigarnos a estas voces, entender qué es lo que nos están diciendo. Sin embargo, los ruidos no nos dejan, los ruidos externos no nos dejan estar concentrados en lo que nos están diciendo. O a veces, aquellas voces del alma no es precisamente lo que nosotros quisiéramos escuchar. Y nos diluimos y nos dejamos llevar por otras cosas, por lo que es terrenal, por lo que es ya el ser como tal. Y pues ahí es donde muchas veces cometemos equivocaciones que finalmente nos pueden llevar a un aprendizaje o no. Las voces del alma, hay muchas formas de llegar a escucharlas. Hay muchas formas de conectar con ese sonido. Y estos días, precisamente, dentro de las meditaciones, he intentado escuchar además el sonido de mi cuerpo, de mis órganos, de mi sistema. Y es una sensación muy bella, porque ya se ha vuelto, digamos que a diario. Antes tenía que hacer muchísimo esfuerzo, pero el ruido de allá afuera se ha disminuido y eso ha permitido que yo también haya podido conectar. Yo les voy a leer del libro de la magia de un atuendo una partecita muy corta donde precisamente habla algún día que la protagonista, Luciana Abril, conectó con esa voz del alma y cómo podemos nosotros llegar a conectar. Y dice así. Me encerré en mí misma hasta volverme pequeña, insignificante. Mi mentón sobre mis rodillas y mis brazos enlazando las piernas. Allí, oculta entre los arbustos, mis moretones y dolores eran invisibles y a nadie debía darle explicaciones de lo sucedido. Pero de quien no lograba ocultarme era de mí misma, de mis dudas, preguntas, culpas y reclamos. ¿En qué me había equivocado? Yo no merecía atravesar por tanta traición, tanto dolor. No, yo no merecía soportar tanta humillación. Me acurruqué aún más y sentí que los arbustos, de un modo misterioso, lograban abrazarme, protegerme. Enredé mis dedos entre su follaje y algo en aquel movimiento me recordó al viejo árbol de Brevo en la casa de mis abuelos. Me recordó a la niña que fui, aquella que pasaba las horas jugando junto a un tronco tomando frutos de todas sus ramas. Me había preguntado, ¿qué será de aquel árbol? Con esto que les acabo de compartir es cómo Luciana en la magia de un atuendo empieza a cuestionarse, a entender y a entrar dentro de ella para lograr escuchar esa voz del alma, esa conexión y esa conexión donde empieza a preguntarse a sí misma, a volverse otra vez pequeña, a volverse otra vez niña, a esa inocencia. Y es eso lo que yo quiero dejarles saber, que cuando yo escribí este libro yo veía en Luciana a esa dulzura y a esa mujer tan sensible, digamos como tan liviana y vi cómo en Luciana pudo con una luz muy grande dentro de ella, iluminarse a ella misma, escuchar su voz y entender el camino del alma. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy y gracias por estar aquí. Fefi, te escuchamos. Gracias Sandra y Claudia. Fefi, ¿estás? Estoy aquí, pero no sé qué sucedió con Sandra. ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¿Sí? Pero tan cortico. Yo esperaba un poquito más. Bueno, Fefi, realmente me quise enfocar muchísimo como en esa conexión. Obviamente con la protagonista de tu libro. Ahora, ¿esto qué añade Sandra de esa lectura? Ah, ok. Ok, Fefi. Bueno, yo lo que pienso con respecto a ya pensándolo y hablándolo desde Sandra, pienso que la oportunidad para poder sumergirnos dentro de estas frecuencias que nosotros pues como que tenemos en nuestro interior, en esa profundidad, ¿no? En que hay que entender que dentro de nosotros hay mucho más para poder navegar, que no solamente es el conectar con el corazón es una gran herramienta, pero no es la única. Que nosotros dentro de nuestro interior tenemos un sinfín, un mar para navegar absolutamente increíble donde cada instante y cada momento nos lleva precisamente a descubrir cosas diferentes, nos lleva a sensibilizarnos, nos lleva al entendimiento, nos lleva al avance, al crecimiento, a la creatividad, como lo decía precisamente ahorita Claudia hace unos momentos, ¿no? Entonces, si nosotros logramos hacer toda esa creación y entenderla, esa es la forma como vamos a llegar a avanzar. Hay un, a ver, hay una técnica que creé hace como un año, se llama el mapa interno del ser. y allí en esa metodología que nosotros hacemos en los cursos que dictamos online, invitamos a las personas a que empiecen a identificarse por dentro y es como si tuvieran definitivamente el mapa completico donde cada parte de nuestro cuerpo y de nuestro interior hace parte del exterior. Es decir, ¿cómo voy yo a moverme? ¿Qué aporto yo? ¿Cómo mi mente, mi creación y mi visión hace que yo pueda mover mi corazón? ¿Y cómo a través de mi corazón puedo mover también mis brazos y mis dedos que son mis habilidades, mis cualidades, mis proyecciones? Entonces, esa es la forma que desde el interior tú vas a sacar al exterior. Y allí, en ese mapa que nosotros manejamos del ser, manejamos lo que es el alma, lo que es el ser, lo que es la parte física, la parte mental y la parte espiritual y que definitivamente volvemos a lo mismo, de la unidad a la colectividad, lo que tanto hemos hablado. Eres uno, pero debemos expandir esa situación. Y pienso yo que sin duda alguna cuando voy a hacer esa expansión es porque ya ha habido un trabajo interno y hay una aceptación y hay una apertura a seguir creciendo, ¿no? A seguir en ese camino del alma. Porque muchas veces intentamos desbordarnos a dar cosas que no, ni siquiera tenemos nosotros. Si yo no reconozco en mí lo que soy, pues es importante que siga, seguir trabajando en eso, ¿no? Y hago, digamos, énfasis en cosas que he visto con este auge de internet, personas que dicen vender felicidad, y mostrarse como ser la persona más feliz y resulta que esa misma persona ni siquiera entiende, ni sabe, ni cree en la felicidad. Volvemos a lo que es la coherencia, ¿no? Si yo tengo que trabajar en mi felicidad, pues, ¿qué importa? Sigo trabajando en mi felicidad, pero no vendo, no doy al mundo entero para que vengan y aprendan de felicidad. Ese es un punto muy importante que estás mencionando. El por qué hice hincapié que Sandra hablara después de su lectura, porque sabemos que Sandra y los que no, los que entraron por primera vez a estos encuentros, además de ser la autora del libro, ella es un bóloga, por lo tanto, ella ha tenido el conocimiento teórico y la práctica de todo lo que envuelve lo que ella leyó de esa lectura de su libro. Por eso era tan importante que ella esto hablara como Sandra y expresara lo que expresó. Gracias, Sandra. Gracias, Pefi. Pefi o Sandra, por favor, un permisito. Esto no se puede ver en España. porque se va de la línea de la energía. No podemos interrumpir una a la otra, ¿sí? Ahora va esto, la doctora Juana Frontera conecta con tu sentido. Aunque sea a través de esta camarita. ¿Me oyen? ¿Me están escuchando? Yo las escucho a ustedes perfectamente. Ok. Bueno, la invitación de hoy... ¿Sí? Juana, está chueca, solo para que sepas. Exacto, está chueca la imagen. Me desechueco. Ya, ahora sí. Es que lo que... es el celular. Es el celular. Bueno, no importa, lo sostengo en la mano porque tiene el micrófono abajo. Ok. Entonces, la invitación de hoy es para mí, pero para que hable de mi último libro que es Conecta con tu sentir. ¿Y por qué Conecta con tu sentir? Porque es que Conecta con tu sentir significa una luz de esperanza para que tú en tu interior derrotes todos estos miedos colectivos que la actual crisis, la actual pandemia del coronavirus ha desatado. En este momento hay alrededor del mundo millones de personas confinadas en sus hogares, obligadas a quedarse en casa y no todo el mundo lo está llevando de una buena manera. No para todo el mundo está siendo fácil, yo diría que más bien para la mayoría de las personas está siendo una situación complicada y difícil de manejar. Sin embargo, yo los invito a que disfruten este precioso tiempo en el que podemos estar. Este es un precioso tiempo en el cual tendremos la oportunidad de contribuir con el despertar de la conciencia. Y es que entiendo que parezca paradójico que algo que de forma superficial luce como muy negativo y es interpretado como un obstáculo importante para el bienestar de la comunidad. es cierto de la comunidad y de la humanidad en general y es cierto que desde el aspecto puramente físico desde el aspecto o desde el nivel puramente temporal esto puede significar un grave obstáculo para el bienestar. Sin embargo, esto que a simple vista luce como un obstáculo desde el punto de vista convencional en realidad representa una oportunidad para que los seres humanos despertemos y conectemos con un nivel más profundo. Es decir, logremos alcanzar o por lo menos trabajaremos en alcanzar una conciencia más alta. Y yo les digo siempre cuando trato a través de mis notas, a través de mis conversaciones con mis presentes que se están realizando a nivel online, siempre les digo si realmente estuvieras en tu presente, realmente en tu presente, entenderías que en este momento nada debe ser temido. Y es que cuando tú realmente conectas con tu sentir, estás no solo elevando tu nivel de conciencia, estás conectando también con la conciencia universal, ese espacio ilimitado que nos une a todos y donde vamos a obtener no solo la paz, allí también está la fuente del saber y por lo tanto las respuestas a todas nuestras preguntas y a todas nuestras ansiedades. les recuerdo siempre, tú no estás separado del todo, tú eres uno con el sol, la tierra y el aire, tú no tienes una vida, tú eres la vida y siempre insisto en recordarles que estamos en un momento privilegiado de nuestras vidas, este es el momento de eliminar todo aquello que impedía o contravenía con el ascenso de nuestra conciencia, este es el momento ideal y perfecto para trabajar para eliminar todos aquellos obstáculos que nos impedían llevar una vida de plenitud y bienestar, ahora es el momento para trabajar en ello y conducirte al florecimiento mediante el despertar. Quiero hacer un pequeño comentario con relación al miedo, siento por mis comunicaciones con las personas a través de la distancia que la emoción predominante es el miedo y siempre invito a la gente a que se pregunten ¿por qué sientes miedo? ¿qué es este miedo? El miedo es una forma de pensamiento que te proyecta a ti mismo en algún momento en el futuro. Ojo, no es tu presente porque si fuera tu presente tú descubrirías que en este momento no hay nada que temer. solo cuando tú dejas este momento el miedo crece como una forma de pensamiento y surgen preguntas como ¿voy yo a contraer esta enfermedad? ¿voy a morir? ¿Alguien a quien amo enfermará? ¿Morirá mi madre o mi padre? cuando te imaginas que esto podría suceder no es este momento no estás en este momento porque eso no está sucediendo cuando en tu mente se llena de esos pensamientos debes regresar al momento presente y allí al profundizar te encontrarás con la conciencia y ella es el todo una recomendación ya que no puedes ir afuera porque estamos limitados aprovechemos para ir hacia adentro no hay ningún encierro si vives desde tu libertad interna entonces ¿qué hacer? hacer ejercicios de conexión con nosotros mismos en mi libro existen varios de estos ejercicios además yo los he estado transmitiendo a través de mis redes sociales todos los días hago publicaciones en mis redes sociales que invitan a vencer ese miedo a causarlo de forma positiva que invitan a elevar nuestra nuestra conciencia que invitan a elevar nuestro y potenciar nuestro sistema inmunológico conectemos entonces con nosotros mismos conectemos con nuestros sentimientos y emociones tratemos de entender las y de procesarlos conectemos es un momento para conectar con nuestro cuerpo de forma amorosa y finalmente conectemos con ese poder de autosalación que todos todos los seres humanos poseen a través de la meditación y saldremos airosamente y muy elevados de esta situación es todo lo que quería compartirles en el día de hoy deseo para ustedes mucha paz mucha armonía y que salgamos todos muy fortalecidos de esta terrible experiencia gracias Juana gracias 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 Juanita saludos y bendiciones gracias gracias bendiciones para todos ven hay una intersección ahí un momentico por favor una aclaración que quiero hacer para todos aquellos que entran por primera vez a estos encuentros en el respeto para la doctora Juana Frontera es una doctora pediatra por más de 30 años y decidió hacer su maestría en mente y cuerpo en la universidad de Jardins mi respeto para ella porque ha podido balancear lo que es la ciencia y la espiritualidad por eso sus palabras son acudidas con tanta fuerza porque ella lleva en sus letras sus experiencias de todo lo que les acabo de compartir era importante que yo le tuviera que manifestar estas palabras para todos aquellos que no la conocen ¿sí? gracias mi Fesci continuamos y entonces ahora ahora sí les doy el micrófono a mi querida Felicia de Marín que nos trae algo tan bonito que es una amaricia para tu vida que si el alma dijo aquí estoy gracias Fesci buen día para todas feliz de poder abrazarlas virtualmente desde mi casa lo que yo preguntaba Fesci por eso interrumpí porque mi familia en España no se puede conectar y estaba tratando de ayudarlos desde aquí pero bueno ya eso es otra cosa he oído maravilloso que te vuelva a interrumpir cuando interrumpimos la letra de lo que van las letras hay interfección ok I know oí como siempre con mucha atención a las personas que me antecedieron y para mí es muy emocionante ver cómo las voces del alma están hablando aquí hoy voces del alma estamos aquí 18 almas les agradezco muchísimo a las personas que se han conectado a quienes invité y rápidamente dijeron aquí estoy para mí la palabra alma no es no la descubrí hace poquito yo creo que al ser hija de un de un maestro Rosa Cruz esas palabras tan profundas las estoy oyendo desde pequeña solo que nosotros pensamos que no oímos pero sí estamos oyendo cuando mi papá hablaba yo reconozco yo no le prestaba mucha atención en ocasiones sentía hasta un poquito de fastidio tal vez por mi edad y al casarme muy joven salgo de ese ambiente materno paterno pero sin embargo a medida que los años fueron llegando me di cuenta que toda esa información que yo pensaba que no le estaba prestando atención sí le estaba prestando atención porque se quedaron conmigo a medida que fui viviendo experiencias difíciles en mi vida que siempre han estado relacionadas con mi salud eso ha creado como un campo un semillero para yo poder entender el proceso de conectarse con el alma por eso yo digo a veces que el alma siempre va a acudir en los momentos más difíciles para nosotros en los momentos donde estamos tocando fondo donde la presión externa nos está llevando a una presión interna impresionante y no tenemos asidero es como acudir a Dios ayúdame Dios mío y ese para mí es la persona la persona no el lente que intercede entre Dios y nosotros es el alma porque el alma tiene toda la información no solamente de ahorita de nosotros sino ancestralmente y tal vez para los que creen otras vidas también en eso yo tomo un medicamento en las mañanas que me quita un poquito la concentración entonces yo voy a tomar un poquito de mi libro para concretar lo que yo les quiero decir en el día de hoy en el libro y el alma dijo aquí estoy ya ustedes saben para las personas que no que no me conocen en el 2017 en momentos muy difíciles para mí de salud yo me hice la pregunta de por qué cómo yo podía soportar tanto dolor físico y al ser físico también invade la parte espiritual la parte donde somatizamos y en ese momento yo sentí que mi alma me dijo lo haces por mí por eso es que yo digo mi alma dijo aquí estoy cuando yo entendí eso sale de allí mi fórmula alma es una fórmula que adecuó a todo lo que me sucede a mí en la vida cada letra tiene un significado y la primera A siempre para mí va a ser agradece porque agradecer es la primera acción que yo siento debemos tomar desde el mismo momento que abrimos los ojos hasta que lo cerramos en la noche y a lo largo del día esa palabra esa acción mejor dicho tiene que estar acompañándonos cuando yo escribo cuando yo escribo este libro aquí hay un compendio de cosas aquí tiene algo que ver muchísimo que ver porque cuando yo estoy en el proceso de escribirlo ella me llama y me dice que ella no sabe por qué pero el mensaje que le llegó es que yo tenía que hacerme una constelación una constelación yo creo que todos los que estamos aquí nos interesa el alma sabemos también lo que pueden ser las constelaciones familiares yo hice esa constelación y entendí el mensaje que Fefi me dio entonces Fefi tiene aquí una parte importante porque ella habla de lo que es la coherencia en el siglo 21 la mujer coherente y yo creo que el alma es femenina y allí está la coherencia de nosotros que Sandra hace un ratito habló de la de la coherencia en este libro también tenemos un varias páginas tomadas de un libro llamado el libro sabio ese libro pertenece al doctor J.R. Renni Yagoseski y él habla aquí de muchísimos temas que a lo largo de todos los foros hemos oído a Fefi hablar y vienen muy acorde con la oportunidad maravillosa que nos está dando el universo para que conectemos con nuestra alma estar en las casas nuestras en estos momentos solos o acompañados nos está hablando todo lo que acaba de decir brillantemente la doctora Frontera todo lo que ella dijo es la realidad si nosotros no aprovechamos esta oportunidad para conectar con el alma para oír el alma para caminar hacia el alma sencillamente esta experiencia llegó para dejarnos en un estero en algo que no valió la pena haberlo vivido cuando vivimos una enfermedad muy seria y de allí no aprendemos nada lamentablemente sufrimos y no nos quedó nada no permitamos que eso suceda con estos días de pausa tan hermosos tan históricos que nos está dando la vida y entre esos elementos que les decía del doctor Renilla Gosecki está apertura ¿cuántas veces no hemos oído hablar en los foros de esta palabra? la apertura que es abrir la mente para recibir y aprovechar los mensajes que nos están llegando estoy haciendo un breve resumen ver más allá de las apariencias apariencias ¿recuerdan esos foros? ve más allá de las apariencias descubre la esencia de las cosas busca en el fondo donde se ocultan las verdades tus percepciones y juicios siempre serán incompletos cambio cambio todas esas palabras resuenan tanto en mi mente y en mi alma acepta el cambio no te resistas a vivir en él aprende a vivir en incertidumbre abandona la necesidad de controlar recuerda que todo es pasajero tanto lo bueno como lo malo pasan eso no lo debemos olvidar nunca tenemos reacción dolor todos estamos reaccionando en este momento y de alguna manera todos tenemos dolor dolor por habernos dado cuenta de cuánto daño hemos hecho sin darnos cuenta a nuestro planeta a nuestros seres queridos a todas las personas que nos rodean con nuestras acciones con nuestras palabras es hora de oír el alma es hora de reaccionar temor quien no siente temor ahorita como lo dijo la doctora Juana miedo violencia yo puse un post en estos días porque me quedé impactada al oír en las noticias la cantidad de casos que han aumentado de violencia doméstica porque las parejas no están acostumbradas a convivir y esta crisis los ha llevado a permanecer más tiempo juntos como maltratan a los niños porque no soportan estar con ellos todo el día porque estaban acostumbrados a que la escuela hacía una parte las actividades extracurriculares hacían otra y quizás el momento en que estaban con los hijos era para bañarlo y apúrate comer rápido ese tipo de maltrato que hace tanto daño es un momento de reaccionar de analizar de abrazar desde el alma todo lo bueno que todos tenemos pero que a veces desconocemos porque no nos permitimos vivir no nos permitimos conectar con lo que realmente debemos conectar que no es otra cosa que no sea el amor y el amor es alma en el alma está todo y como decía Carl Jung el que mira hacia adentro sueña el que ve hacia adentro despierta los invito desde mi alma a conectar con esa sabiduría que ella tiene creamos o no el alma existe todos los días tenemos pruebas de ello hasta peso científicamente tiene yo sé que todas las personas que estamos aquí tal vez no necesitemos oír lo que yo estoy diciendo pero es bueno recordarlo también yo les agradezco a todas el haberme oído Fefi gracias por la oportunidad gracias a todas las personas que se conectaron Diana un placer verte por aquí Dainira mi hija Jean Paul mi amigo de Orlando gracias por acudir al llamado mi familia no se pudo conectar gracias vamos a tratar de que así como yo también tengo que aprender como poner el audio como tengo que aprender esto eso es lo que a mí me motiva día a día que voy a aprender porque aunque esté escuchando lo mismo aprendo de eso mismo algo más siempre me sucede eso y me mantiene con una motivación enorme a la vida que es lo que en realidad tenemos que activar entonces ahora le correspondía el micrófono a a a a que no no pudimos comunicar con ella que es el libro la fuerza de la rabia para lograr cosas buenas transformando esas cosillas que llevamos dentro para lograr ser felices y exitosos y yo lo único que quiero agregar el nombre de ella es como ella finaliza en la última página de su libro es algo que yo siempre he estado tratando de hacer como yo Fes Vitor y como le comparto a todos los que me rodean desde mis hijas hasta las hijas adoptivas que tengo ¿verdad? piensa antes de hablar piensa antes de hablar pensar antes de expresar verbalmente tus pensamientos te pone un filtro que yo llamo filtro positivo al comienzo tardarán unos minutos pero con la práctica lograrás completar la tarea en no más de 30 segundos una vez empieces a ser consciente de que la queja sin acción no tiene sentido tu mente empezará a darte para ejecutar tu plan pensar antes de hablar te da poder porque la mayoría de las personas no lo hacen piensa siempre si estás dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que dices si no piensa de nuevo y esto así termina su libro y era importante que lo compartieran porque esto es aplicable para todos nosotros pensar antes de hablar y ahora vamos a abrir los micrófonos para las personas que quieran o preguntar o aportar participar no sé de qué manera Sandra pueden activar el querer entrar en pantalla asesoran eso levantando la mano puede levantar la mano pero yo ya le estoy antes me gustaría rapidito nada más introducir este tema no sé qué tan familiarizadas están todas sobre el sistema energético todos sobre el sistema energético humano en este caso podrían ser los chakras los chakras que vienen de la India los chakras que son los mandalas y la razón por la que lo quería introducir en este momento es porque cuando Fefi me habló de los libros y cómo estaban en la secuencia que estaban para mí hubo una similitud muy importante en los chakras del cuerpo y nada más quería hacer esa introducción en el sentido el séptimo chakra que es la conexión con lo divino estaba observando a Fefi a Fefi con la conexión que tiene con todos nosotros y con los números y los tiempos luego ella me estaba poniendo porque estas posiciones cambian digo en este en este caso me puso como mirada clara que vi el sexto chakra que es abstracto y que tiene que ver con el tercer ojo luego vi a Sandra en el quinto que tiene que ver con la comunicación y la claridad y el confiar en donde estamos y luego vi a Juana conecta con tu sentir en el corazón y luego vi el alma está aquí en el solar plexus en el punto solar y luego venía este otro libro sobre la rabia para hacer cosas buenas que eran totalmente las emociones en su prioridad la rabia el enojo que ese es el segundo chakra y estaba yo buscando falta este primer chakra y en toda la conversación he visto a Jenny que está camina y camina y camina y camina y camina que es totalmente la fisicalidad entonces me encantó ver y obviamente cada una tiene aquí su aporte no se pero en este momento estos siete chakras se me hicieron tan claros y bueno quería aprovechar para introducir un poco sobre ese tema y para compartir eso con ustedes gracias ahora sí fue muy interesante este recorrido que nos llevaste a través de 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 nuestros órganos que son las chakras que tú estás hablando era importante que lo mencionara gracias Claudia por estar pendiente ahora abrimos los el micrófono o la pantalla y me dice Sandra que levante la mano la próxima que quisiera o el próximo tenemos con nosotros a cuatro hombres dentro de este encuentro y me parece muy interesante porque el número cuatro es formación el número cuatro son los cuatro puntos cardinales el número cuatro son los cuatro acuerdos y viene a integrarse a este grupo de que habemos en este momento veinte personas el veinte es la humanidad frente a la creación nos decían los mayas ¿verdad? y eso es lo que está sucediendo en este momento en este encuentro tan hermoso que estamos tratando de llevar lo más armónico posible comenzamos levanten la mano quien quiera participar o acotar preguntar levanten la mano Gaby ya está abierta el micrófono ¿cómo se me va para los amparos? todo lo que quiero es paz creo que por ahí es lo que debemos de comenzar todos a sentir en este momento todo lo que quiero es paz mi paz interior no es negociable los amparos gracias Fepi aunque antes de intervenir oí que Gaby estaba pidiendo la palabra y me gustaría respetar esa prioridad no vi no vi la mano de ella sí 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 la acabamos de ver entonces me parece que Gaby con todo mi amor por favor ay qué linda bueno buenas tardes días me encanta abrazarlas desde acá con toda el alma el tema me parece sumamente profundo sobre todo para este tiempo de introspección que hemos tenido a mí en mi en mi tema me llama mucho la atención y que ya es algo que Fepi también nos ha venido recordando que es la importancia de la respiración y como este síndrome que nos está sucediendo a nivel mundial a nivel global son los pulmones que es precisamente la importancia de respirar la importancia de de permearnos en algo en qué ambiente nos estamos desenvolviendo lo que estamos escuchando lo que estamos introduciendo a nuestro cuerpo tanto el pensamiento y bueno como en el nivel del olfato podemos también desde la cocina en estos tiempos que estamos mucho más en familia que a los muchachos se les antojan más cosas que estamos en una época más de complacencia porque así lo veo yo es una época de complacencia lo que tantas veces nos hemos restringido precisamente por el tiempo por la disciplina por querer educar por querer que sean esos seres humanos y ahorita nos estamos por lo menos acá en casa estamos siendo permisivos en cuanto a varias estructuras y los estoy disfrutando mucho yo no tengo palabras ni acciones con que darle gracias a Dios de este tiempo de introspección con tanto dolor ajeno con tanta miseria y tanta purificación que estamos viendo en el mundo yo lo veo como una llamada de atención de amor de oportunidad y y pido mucho por las almas que están que están este falleciendo viendo que veo mucho a esos seres como una como unos héroes de esta de esta parte global en donde terminan su misión y donde seguramente están pasando a una vida mucho mejor que la que la que cada uno en sus creencias yo sí creo que que hay muchas cosas muy hermosas pasando de todas maneras esta vida para nuestra alma para nuestra espiritualidad y creo que estas personas estas almas están dejando un legado y están mucho mejor que nosotros purificaron en una en un aspecto de respiración de sus pulmones pusieron en riesgo pusieron en riesgo esos pulmones para para dejarle al mundo alimentar y florecer en este en este nuevo despertar que tanto hemos oído y el que tenga ojos que oiga que que vea el que tenga oídos que oiga verdad y el que tenga corazón que lo ponga a trabajar muchísimas gracias pefi gracias por estos foros gracias a esta tecnología maravillosa que podemos expresarnos con nuestra voz con nuestra imagen siento que a cada una la estoy así apapuchando esos abrazos que siempre nos damos y y bueno pues muchas gracias a seguir trabajando con todos los elementos y con todas las bendiciones que Dios nos regala en los foros en tanto conocimiento yo me han oído decir que tanto curso debe de servir para algo bueno pues es momento de ponerlo en práctica y las quiero mucho gracias bueno gracias gracias mi amor no había visto que había que me pudo la mano ahora sí ay no importa eso no importa gracias acuérdense no se olviden que tengo 75 bueno ahí vamos dándose la próxima por favor o el próximo bueno Fefi si quieres entonces sigo yo confieso bueno primero un abrazo para todas y todos en este escenario del día de hoy un abrazo virtual les voy a hablar desde mi alma porque es más fácil para mí realmente conectarme no solo con el tema de hoy sino con lo que he estado escuchando y con la manera en que yo veo la vida desde mi alma quiero hablar quiero hablar como alma yo considero que cuando uno tiene la claridad de su verdadera identidad es muy interesante lo que sucede en un mundo físico como este siento que el universo se ha confabulado totalmente en recursos de todo tipo para llamarnos a un despertar de conciencia y a un cambio de nivel vibratorio siento que todo esto que está sucediendo hoy en este minúsculo grupo está sucediendo en todos los rincones del universo siento que se están utilizando recursos como un virus cuya procedencia desconocemos y cuyo análisis no quiero ya seguir profundizando pues simplemente estamos mirando el hecho es para qué están sucediendo todos estos llamados de atención de un planeta de una naturaleza de una humanidad que necesita despertar y de una colectividad que nos está pidiendo que dejemos del modo yo, yo, yo para pasar al modo totalidad unidad desde esa visión espiritual también ratifico que todo lo que quiero es paz y hoy no estaba preparada para hablar porque he hablado toda la semana confieso que he estado en estas reuniones maravillosas y hay un momento en que uno quiere escuchar y hoy estaba como audiencia fascinada escuchando a cada una de ustedes maravillosas cada una con su aporte de sabiduría de trascendencia de lo que se está hablando hoy acá ¿qué siento yo? siento que hay un llamado para que miremos para qué cada una de nosotras o de nosotros está viviendo esta experiencia y cómo jubilosamente vamos unidos entre todos a partir de los valores que hoy se están rescatando como la solidaridad la compasión la preocupación por el otro la consideración de los demás el poner atención a lo que está sucediendo el vivir conscientes el día a día dónde pongo mis manos que si las pongo allí puedo infectar a otro qué es lo que estoy haciendo con mi higiene personal con mi entorno para poder preservar no solo mi bienestar sino lo que eso conlleva en el bienestar de los demás es simplemente un llamado a vivir en conciencia y a ver para qué estamos viviendo lo cual es mi propósito en todo esto y no se trata como lo dijo Fefi de la teoría se trata de la coherencia interior realmente estoy viviendo desde la paz es muy fácil hablar de paz cuando todos estamos bien y la situación está tranquila y nadie es enferma de los cercanos o la situación económica está definida pero hay mucha gente sufriendo de lo uno o de lo otro o de todo lo anterior hay mucha gente sufriendo como dijo nuestra querida Juana de miedo cuando somos capaces de observar esto es lo que hace el águila cuando ve la nube que está cargada de truenos rayos y centellas caos total dentro de la nube de la tormenta y ella es capaz de enfilarse por encima de la nube desplegar sus alas de luz y observar el panorama integral completo eso es lo que hacemos cuando miramos con la mirada espiritual con los ojos del alma para trascender lo físico e incorporar y absorber la sabiduría de lo espiritual y poder saber qué es lo que se está esperando de cada uno de nosotros nuestro propio aprendizaje por supuesto siempre crecimiento interior por supuesto pero no nos podemos quedar ahí hay que trascender ese crecimiento y esa ese compartir a otros entornos mi llamado es simplemente recordemos todo lo que queremos es paz mi paz no es negociable por eventos que parecen asustadores creo que todo tiene un propósito inclusive las tragedias o lo que parece tragedias y creo que también esto nos ayuda a dimensionar la fragilidad del cuerpo cuando no es el alma el que es el protagonista sino lo físico eso es demasiado importante el desapego que nos está invitando este proceso a llevar el silencio para escuchar este aislamiento que aparentemente es forzado pero que es un laboratorio de aprendizaje para todos en la convivencia armónica de las familias en la tolerancia como nos decía nuestra querida Felicia que a veces nos hemos desacostumbrado a convivir 24 horas con los seres que amamos porque hay otros entes y otros niveles que los aceptan y los toleran en sus horas X como a los niños y ahora nos toca 24 horas con ellos no a mí pero mucha gente que lo está viviendo y así es un laboratorio de aprendizaje para soltar tanto apego material reconocer que somos todos iguales de frágiles y qué maravilla poderlo entender asimilar aceptar y ya con esta aparente caída derrumbamiento de murallas de separación podamos unidos darnos la mano y continuar como almas que somos todo lo que quiero es paz muchas gracias por escucharme no estaba preparada para hablar hoy gracias desde el pasar para el próximo quiero hablar algo sobre Luján Faro mis ojos se me fueron a ella cuando mencioné todo lo que quiero es paz es porque esas son las cosas de nuestra alma las cosas de todos las almas están pidiendo paz a todos los niveles y una cosa que también quiero mencionarles llegar a poder transmitir no solamente sus letras sus palabras de Luján Faro su libro anterior es cómo superar un triple salto mortal cáncer infidelidad divorcio quiere decir que cuando ella llega a plasmar esas letras en este libro de todo lo que quiero es paz ella su experiencia la ha llevado a lo que ella nos ha compartido en este momento a través de algo que ella palpó no que leyó volvemos de la teoría a la práctica que ella palpó ella está hablando desde su alma porque ella palpó todo lo que dijo y esa es la coherencia porque también hablamos todos que tenemos que tener en nuestro interior el próximo por favor ahí tengo abiertos todos los micrófonos Jan Paul déjame ver algo aquí rapidito yo creo que es todo lo que estamos pasando lo que estamos viviendo todos en este momento pues y es un momento es un momento gracias a Dios a la sensibilidad a la parte de la igualdad más que todo no me escuchan bien no ya va ya va porque no sé lo que yo he notado es que la gente se desenfoca mucho de lo que es su esencia y hay mucho ruido audiovisual afuera y se dejan llevar por eso y no no conectan no conectan con su ser superior con su con su yo interno con su alma como lo hemos venido hablando aquí como lo han venido hablando aquí en el en el en el foro para bueno a mí pues me obviamente respetando todas las las tendencias de cada uno a mí me me criaron católico ok pero mi papá siempre tuvo una perspectiva muy diferente de lo que era religión y lo que es Dios en sí porque él estando joven él tuvo un accidente prestando servicio militar él tuvo un accidente donde él falleció y luego a él lo reaniman pero en ese tiempo que él fallece él vio la luz sintió un amor muy grande en todo su ser y que jamás aquí él dijo que lo había sentido y que era otra cosa pues era otra cosa entonces no sé como que el concepto que yo que yo puedo tener y aparte de eso de de vivencias pues cuando hago mis meditaciones que trato de conectar con con ese ser de luz de amor que que todas las todas las tendencias lo describen de la misma manera este me viene eso pues o sea y también yo siempre leía esta parte que me gusta mucho a mí de la biblia que dice en salmos 42 versículo 11 dice porque voy a desanimarme porque voy a estar preocupado mi esperanza he puesto en Dios quien todavía seguirá alabando él es mi Dios y salvador y también lo dice en el salmo 91 entonces yo no sé porque la gente se desconecta o sea están pendientes de otras cosas se desconectan de su esencia de su espiritualidad entonces pierden el rumbo lo que decía ahora bueno ahorita hay cuatro hombres hay cuatro puntos cardinales ¿quién es mi guía? esa luz divina con la que yo conecto o sea y es la que me la que me llena me llena de conocimiento de sabiduría la que me puede guiar por el mejor camino la que me protege también y me libra de todo mal y que no permite que la peste llegue a mi casa a mi hogar a los míos entonces la gente está como esa parte que creo que Claudia hablaba ahora o la que habló anteriormente donde decía que tiene que haber congruencia con lo que decimos pensamos y hacemos y con lo que sentimos también entonces me parece muy importante que que bueno gracias a Dios pues tenemos nosotros tenemos como un nivel de conciencia un poquito más elevado pues seguir haciendo lo que hemos venido haciendo seguir transmitiendo lo que lo que sabemos tratar de darle tranquilidad a las personas para que vuelvan a conectar y enfoquen de nuevo con esa energía divina y que somos porque fuimos creados a su imagen y semejanza entonces nosotros somos luz y somos amor entonces la gente se olvida de todas esas cosas pues por estar pendiente de otras de otras se preocupan de si por lo menos aquí en Estados Unidos pues si yo dejo de trabajar no me pagan como voy a pagar la renta como voy a pagar los servicios todo pon eso en manos de Dios y confía y no te mortifiques o sea conéctate con esa con esa energía divina y Dios provee Dios provee de alguna manera en su parte misteriosa ese es el gran misterio de él pues pero él provee y provee de manera sobreabundante o sea siempre va a superar las expectativas que cada uno podemos tener y a mí a mí en lo personal me ha pasado me ha pasado gracias a Dios yo también estuve pasando por una situación muy difícil en el 2018 ok pero pero bueno nada o sea y yo a varias personas les pedí que que me ayudaran en sus oraciones a que Dios me diera fortaleza y gracias a Dios hoy por hoy es otro o sea yo puedo hablar desde otra perspectiva y hace el año pasado que lo compartí con Felicia yo escribí algo sobre el otoño entonces donde hablábamos que esas experiencias pasadas las podemos ver como el otoño donde los árboles se desprenden de sus hojas y nosotros tenemos que deslastrarnos de todas esas experiencias negativas para abrirnos a todas las a todas esas bendiciones y experiencias bonitas que Dios tiene para nosotros porque lo que viene de él fluye en armonía y en amor en amor entonces eso es lo que veo yo que que tenemos que estar como muy pendientes entrenar entrenar el cerebro la mente para que no sabotee y podamos estar conectados lo que decía Felicia de dar las gracias desde que abrimos los ojos al mediodía en la noche antes de acostarnos y a cada instante cuando cuando nos venga la la esa sensación de darle gracias a Dios por eso pues entonces a mí a veces las personas que a veces me dicen gracias pero es que ok chévere gracias y pero yo les digo no es que no soy yo soy Dios es Dios perdón porque yo soy solamente un instrumento de Dios o sea dale gracias a Dios y yo también igualmente digo bueno es gracias a Dios que que todo esto puede fluir igual como a otras personas que llegan a la vida de uno y le dejan un mensaje o sea son esos ángeles que papá Dios manda pues aquí en este plano entonces es eso o sea yo pienso que tenemos que estar muy conscientes de de todo lo que está pasando sin perder el enfoque en Dios o sea y y ser responsables obviamente pues ser responsables y y a pesar de todo pues siempre mantener una actitud positiva para que y con alegría y amor pues para que el cuerpo siga también este regenerándose de manera saludable pues porque está demostrado científicamente que así es entonces bueno más o menos eso es lo que lo que se me ocurre y bueno es muy importante enfatizar dos cositas que mencionaste de todo lo importante que tuvimos la oportunidad de escucharlo que una es cómo resucitó tu papá de la muerte todos estamos en ese camino lo que dijo el maestro Jesús cuando dijo ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice porque yo voy al padre y eso es la resurrección sin faltar por la muerte de la cual él nos habló este es el camino de ascensión que estamos nosotros buscando y tú lo trajiste en esta oportunidad que compartiste algo tan hermoso como lo que sucedió con tu papá gracias por tu aporte era importante y vino de la boca de un hombre después yo voy a mencionar por qué yo hago énfasis en esto de los hombres participando con nosotros en este encuentro sí ahora yo sé que creo que fue Ángela Pulgar había querido hablar cuando yo mencioné a John Paul no a esto no 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 te dan tu dinero te dan tus horas para atrás pero es la voz o una mujer era de un hombre interrumpo un poquito gracias a ustedes por la oportunidad y gracias Felicia por la invitación y a todos ustedes por los aportes y bueno bendiciones infinitas gracias Ángela ahí estoy abriendo el micrófono pero no no sé por qué no me deja Fefi abrirle Ángela Ángela si nos estás escuchando en la parte de abajo al lado izquierdo puedes abrir tu micrófono o si te llega un avisito puedes ponerle que aceptar no el próximo que levante la mano Juana bueno mira quiero quiero dar un mensaje que creo que también es importante estuve en mi intervención hablé mucho sobre la autoconexión sobre la conexión con el desarrollo de nuestra conciencia y en general de muchas maneras como podemos nosotros autoayudarnos pero quisiera agregar antes de que se termine esta conexión tan maravillosa gracias Fefi te felicito una vez más por este logro que tenemos es muy importante que en este momento no nos olvidemos de algo que se llama solidaridad tenemos que hacer lo imposible por ayudar a las personas que están menos favorecidas que nosotros bien sea porque su frecuencia vibratoria sea más baja bien sea porque su nivel de conciencia no esté lo suficientemente elevado y en ese caso pues darles apoyo apoyo emocional por las diferentes vías esa es una de las vías pero afortunadamente ahora tenemos acceso al mundo entero a través de las redes a través de los medios de comunicación entonces debemos trabajar para tratar de ayudar a todas esas personas pero además adicionalmente tenemos que estar listos para meter una mano para llevarle de comer a alguien para llamar por teléfono a alguien que está enfermo tenemos que demostrar en este momento es necesario indispensable que hagamos acopio de nuestro sentimiento de solidaridad y que nos apoyemos entre todos ok era todo lo que quería agregar muchas gracias por la invitación y bueno decirles que aquí estoy a la orden para lo que haga falta gracias bueno mencionaste una palabra clave la solidaridad estamos en este momento crucial y que debemos presentar lo que hemos tenido ustedes compartiendo ¿alguien levantó la mano ya? Jenny creo que quería hablar yo sí ya estoy llegando a mi casa lo que pasa hola a todos gracias por por la conexión por invitarme Fefi lo que pasa es que esta es la hora donde no hay nadie absolutamente nadie nadie como si alguien me vio caminando no me crucé con un alma y entonces es la hora en que decidí que era mejor salir a caminar un rato alrededor de mi casa ¿no? y hay muchos árboles y es bonito y el sol está radiante entonces yo les quise dar un paseíto a las palabras de ustedes con luz de verdad pues con luz material con la luz divina del sol para que me bañara mientras escuchaba lo que lo que cada una tan generosamente tuvo que decir hoy antes de que se me vaya y olvidar no quisiera que me respondiera ahorita sino al final Jean Paul es que se llama Jean el muchacho que habló Jean Paul ¿cómo se llama tu papá? me gustaría saber cómo se llama tu papá yo lo único que quisiera agregar porque de verdad que me parece que está súper lindo dicho todo súper veo como más veo como más calidez y más coherencia y veo como más compromiso no estoy diciendo que antes no lo hubiera pero hay un compromiso muy especial una coherencia muy especial hay una conexión muy especial qué lindo que las desgracias siempre traen pues más luz ¿no? por eso es que no sé quién lo dijo pero lo he estado diciendo durante todos estos días alguien lo dijo hoy ahorita que dentro del encierro pudiéramos ser muy libres y yo dentro de este encierro me he sentido sumamente libre 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 de expresarme como quiero libre de pensar como quiero y libre de ir adentro de mí como lo dije en el foro anterior sin miedo porque todos tenemos sombra aquí no se escapa nadie alguien dijo por ahí si los que venden felicidad y primero no no buscan la propia si es verdad hay que buscarla y este es el mejor momento he aprovechado aunque todo es muy espiritual y si hay buscar una conciencia adentro también he aprovechado para conocer más mi cuerpo y aunque el cuerpo es algo físico como coach a mí me gusta trabajar mucho con mis clientes en relación a lo que siente que parte del cuerpo lo siente pero hasta ahí pero nunca lo había trasladado a mí desde que hice el curso de coach o sea no lo había trasladado a mí y lo he trasladado a mí porque cuando siento tal cosa me duelen las rodillas porque cuando pienso en tal cosa me empieza a observar el cuerpo y ha sido maravilloso maravilloso he leído las cosas de Juana a quien le agradezco mucho que lo publique y esto de hablarle a las células me recuerdo que me lo decía mucho nuestro querido amigo el doctor se me olvidó ¿cómo se llama? Felicia que el que trabajó con nosotros Fernando Gabaldón Fernando me contaba cómo le hablaba a sus células en lo peor de su cáncer y cómo él sentía que sus células le respondían y entonces a través de lo que he leído de Juana he tenido una conversación muy importante con mis células por un sustico que pasé en unos exámenes médicos en estos días y empecé a hablarle a mis células y de verdad que yo digo pero qué brutos hemos sido qué brutos somos algunos a lo mejor ustedes son expertos en hablarle a las células pero qué brutos somos cómo es posible que tengamos tantos recursos que no cuestan nada y no los utilicemos porque primero hay que creer para poder utilizarlo el amigo que habló de Dios y de que él era católico sí yo también yo también creo en Dios y el hecho de que yo le hable a mi célula que ese es el error que me consigo o es la tranca mejor dicho no error es la tranca que a veces me consigo con algunos clientes y yo le digo que hablen con su célula pero es que yo creo en Dios yo creo en Dios como yo le voy a hablar a mis células como yo voy a ir por encima de Dios entonces he tratado yo misma que soy creyente y que creo fielmente que soy hija de Dios es tener un poquito de cuidado con eso porque tal vez si yo pongo tal vez no es que yo me esté poniendo por encima de Dios al contrario hablándole a mis células es que estoy aceptando que soy hija de Dios y que por lo tanto puedo tengo el poder de hablarle a mis células yo estuve conectada ayer con un grupo de coaches en España que hicimos esta conexión en apoyo a un coach queridísimo que está esperando que lo llamen del hospital para decirle que su papá pues falleció ya la última conversación no conversación porque el señor no puede hablar pero FaceTime que una enfermera tan linda le hace el favor de conectar él ve a su papá entubado y tal él ya sabe que él no va a poder enterrar a su papá que él no va a poder ir a ver a su papá y que no lo va a poder despedir de hecho el gran problema que se está presentando es que hay muertos que no se saben dónde están hay cadáveres que no se saben a dónde están que ya no los tienen en las morias entonces los han cremado y entonces parece que hay un poquito de desorden con respecto a lo de las cenizas y todo eso entonces imagínense ustedes esa situación entonces nos conectamos para conversar con él él más bien quería conversar con nosotros y quería que cada quien le dijera un mensaje en privado y así lo hicimos y bueno fue una conexión muy hermosa porque fue verde real un ser que está pasando de esto no es la noticia es alguien real que conozco que quiero y que está pasando por esto y me dice qué lección tan grande qué lección tan grande me está dando este virus esta vida cuando mi papá lo que tenía era creo que estaba cumpliendo 80 años o sea un hombre muy sano que pudiera haber durado a lo mejor unos 8 años más 10 años más y se nos está yendo y la mujer tiene 9 meses de embarazo entonces no va a haber bueno toda esa situación que el bebé nazca donde va a nacer están considerando que nazca en la casa porque tienen una lo que llaman matrona de estas amigas y toda esta situación imagínense qué más básico qué más el famoso back to basic que todos estamos pregonando en todo el mundo tenemos que volver a la esencia a lo básico ustedes quieren algo más básico que tengas que buscar y estés considerando tener a tu hijo en la casa yo sé que hay tendencias de gente que hace esas cosas pero eso no es lo común y esto no son personas así entonces considerando tener al bebé en la casa no llevarlo al hospital no ir a un entierro no ir a un velorio ni siquiera saber si van a poder obtener las cenizas de un padre eso se hacía antes cuando no había medios de comunicación cuando había que tomar un barco como me dice mi padre al principio de la enfermedad me hablaba de que lo mismo le pasó con sus abuelos que se fueron a Venezuela entonces o sea cuando los abuelos perdón se fueron a Venezuela y dejaron a sus padres los abuelos lloraron mucho que no pudieron ver que no pudieron estar en las enfermedades porque no no había o sea en el hospital no le podían pasar el teléfono no habían cámaras no tenían que irse en un barco imagínate no tenía la capacidad económica de en esa época era muy difícil lo de los aviones entonces él dice estoy viviendo lo mismo que vivieron mis abuelos lo mismo pero por otras por otras razones por otras circunstancias entonces si estamos volviendo atrás esperemos que sea para bien porque ustedes se acuerdan cuando hacíamos en su marca listo afuera me estaba acordando porque estoy jugando ahora juegos de estos en la semana y todas esas cosas que las pisas que hacíamos en el piso y yo me acuerdo que había que impulsarse un poquito para atrás para intentar llegar a buen ritmo ¿no? entonces yo creo que ahora estamos echando un poquito para atrás en muchas cosas para llegar adelante de una mejor manera bueno quería compartir con ustedes eso que nos pasó ayer con esta gente que es de de primera al mano no es una noticia que leí en ninguna parte como si hay gente conectada ayudando a otros de esta manera este es un grupo maravilloso de coaches de hecho está involucrado el ICF de Venezuela la Conchita Chaparro y hay gente que a los familiares en hospitales y que no no se van a poder despedir y yo he estado de voluntaria en hospitales como coach pero en este momento no se puede hacer entonces es una manera pues de llegarle a la familia pero a través del internet como estamos haciendo en todos lados mañana es el cumpleaños de mi pareja y lo que vamos a hacer es que él no sabe ¿no? es una sorpresa pero yo me acabo nosotros nos acabamos de mudar y no conocemos a los vecinos entonces le tiro piedritas a las puertas de los vecinos para que salgan y le dije que mañana voy a sacar una torta aquí a la puerta de la casa un cake a tal hora para que ellos desde las puertas de sus casas le canten el cumpleaños porque bueno no hay más nadie somos nosotros entonces ellos estaban súper felices y súper entusiasmados casi todos son americanos por supuesto no van a comer de la torta ni se van a acercar a darle un abrazo ni a decirle nice to meet you pero o happy birthday pero van a estar ahí logré que tengamos mañana esa conexión y todos están felices y el otro día una que me pasó el teléfono me mandó a qué hora es que es hay un dress code quieras que nos vistamos de algún color qué maravilla qué maravilla entonces de haber hecho algo así tan triste ayer mañana paso a ser algo hermoso a través de que estamos encerrados el hecho de estar encerrado me dio la libertad de tocarle la puerta a mis vecinos y como dije en el foro anterior es diferente al huracán es diferente la sensación la conexión no sé hay algo que hace que todo sea es diferente el huracán es muy perceptible y este virus no y bueno aprovechando de manera real a mí siempre me ha gustado llevar a la práctica todo lo que lo que se pregona por ahí ayudar a la gente que se está muriendo en un hospital conectarme con los vecinos sacando un cake y que todo el mundo no hace energía para desearle a Douglas Happy Birthday esas cosas pues esas cosas acá acabo de ver una patineta que estaban regalando y me acordé que una de mis vecinas se mudó su es muy importante donde ponemos la intención ponemos la intención y donde ponemos la intención ponemos la energía ¿qué tú crees? bueno primero que hay que moverse mi reina bella hay que moverse no nos podemos quedar pegados en el internet de forma simplemente teórica y no me malinterpreten yo no salgo de mi casa para nada ni siquiera para comprar comida no salgo me hice el propósito de comprar lo que necesito y no salgo solamente salgo a esta hora a caminar porque no hay absolutamente nadie en la calle y cumplo mis protocolos al entrar los zapatos afuera la ropa para la lavadora etcétera pero que me haya coincidido esta hora con ustedes me encantó como dije al principio las llevo en movimiento será lo que tú me sacarlas sacar poner en movimiento poner en práctica una conexión más real más entusiasta no sé bueno bueno es que como yo soy así no sé yo hice zumba antes de salir ahorita viene la parte de meditación en las tardes pero antes de salir a caminar hice mi zumba y tal y ayer cuando estaba conectada me preguntaron yo estaba tomando agua y todos me preguntaron Jenny tú estás tomando vodka yo no vale pero si son las 3 de la tarde bueno en Madrid no todo el mundo acercó su cámara alejó su cámara era mejor dicho para que le dieran la copa de vino que todos tenían que que como se llamaba este de alma el camino del alma quería nada más comentar esta diferencia en cómo en ese en ese otro compartiste en cómo estabas disfrutando mucho el darte a ti misma y cómo era qué es esto de dar y hacer y y en este momento hablas de esta manera de compartir de salir con los vecinos entonces me encanta esa diferencia sé que lo compartes con tanta fuerza y tan visual pero me encanta por ese sentido de que que pasamos por varias etapas y que todas mira perdón que interrumpa pero si sigo en mi etapa de darme a mí misma si sigo en mi etapa de darme a mí misma y creo que me falta mucho todavía esa conexión que hice porque me lo pidieron estar ahí lo hice con mucho amor lo hice con mucho cariño y me di a mí misma a través de eso yo necesitaba estar ahí para dármelo a mí y y suena feo no me importa pero me lo di a mí se benefició él qué bonito pero yo me lo di a mí me lo di a mí y lo de mañana bueno él vive conmigo es mi pareja y y es así pues o sea no podemos ser tan egoístas de pensar hoy no hoy medito todo el día para mí pero este chica será que no me hago entender no sé al contrario fue fue una manera de confirmar no no estás caminando estás caminando por eso por eso que estás caminando te das cuenta por eso te dije qué significativo tiene para ti el chico porque estás culminando estás en busca de ese encuentro que ya está ahí ahí paso contigo de la voz que salió el día de hoy a través del cuerpo de Jenny antes de pasar al próximo eh participante les quiero mencionar que yo llevo quienes van participando y en el número cinco fue Ángela Pulgar que no pudo hablar ella mostró en pantalla el dedo pulgar ¿por qué ella mostró el dedo pulgar? el número cinco es equilibrio ¿por qué el dedo pulgar? ¿dónde está nuestra huella digital? ¿dónde nos identificamos hasta para entrar en el país ya no nos sirve pasaporte tenemos que poner la huella digital porque ahí está todo en la mano y en el pulgar lo que damos lo que recibimos lo que aportamos ¿me expliqué bien? por eso Ángela Pulgar no habló solamente nos enseñó el dedo Fefi ¿te puedo contar lo que escribió? ¿quién habló? Sandra que Ángela escribió algo que si puede contar lo que Ángela escribió me parece grandioso en el chat ella comparte bueno primero dijo que no tenía nada que agregar que saludos y después pone lo único que he escuchado mucho sobre la ascensión de la dimensión a la quinta dimensión ¿tienen más información al respecto? quinta estación dimensión en lo que ella nos comparte en el chat el número cinco ¿se acuerda que le dije ella fue el número cinco ella está pidiendo quinta dimensión ¿sí? casualidad creemos en la casualidad en la brujita de Fefi no 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 el canal al cual todos estamos conectados el canal donde todos estamos en esta conexión ¿quién es el próximo que quiere participar? hola Fefi hola mi amor bienvenida gracias qué gusto saludarlos desde Chicago hace tiempo que no había estado con ustedes porque bueno ustedes allá en Miami en Chicago pero bueno ahora te felicito por esta iniciativa sí Fefi y la verdad me da mucho gusto yo ya sentía que no estaba ahí con Fefi pero bueno en la distancia pero estamos y bueno espero todos se encuentren muy bien también sus familiares y bueno nada más quiero decirles a todos ustedes que bueno espero apliquemos técnicas muy bonitas para este momento y no nada más este momento sino siempre así como Jenny dice los ejercicios en la mañana que nos motivan así es ahorita también esta mañana ella estaba haciendo mis ejercicios yo sigo con aeróbics yoga y meditación eso es fantástico así es nos hace sentir más motivados cada día y bueno también hay que ocupar otra otra técnica como lo es el agradecimiento así es cada día agradecer porque cuando nos sentimos así un poco angustiados el agradecimiento te libera así como dice Luis Hey sí que necesitamos ese agradecimiento para sanar sí bueno necesitamos sanar nuestra vida siempre no nada más hoy y también bueno otra técnica que hay que utilizar es la visualización así es entonces por ahí mencionan algo muy bonito de sentir a Dios en cada momento claro cuando yo digo universo el universo hermoso me imagino el cielo azul las montañas el aire fresco las flores en fin este es el universo hermoso sí ahí está Dios presente y bueno también hablaron por ahí algo acerca de hablarle a las células precisamente por medio de la visualización algo muy poderoso es hablarle sentir imaginar por medio de meditación sí que tu cuerpo que entra una luz brillante dorada bueno por adentro de tu cuerpo e imagina sí y con palabras ve meditando bueno por medio de en la mente ve imaginando que todos los órganos de tu cuerpo de que todas tus células que toda tu sangre está corriendo en armonía está fluyendo en armonía y todo eso que todo está gracias gracias porque todo está en armonía gracias porque estoy sana sí la visualización ayuda a sanar el alma sí entonces esto es lo único que quiero compartir con ustedes hay que seguir haciendo ejercicio sí hay que seguir dando las gracias las gracias al universo hermoso aunque a veces no digas gracias por esto y esto tan solo la palabra gracias gracias te sana sí y si alguna persona se siente muy angustiada dar gracias esa palabra así mismo libera nos hace sentir muy bien y esto es una sanación espectacular y la visualización es algo muy poderoso sí visualiza que incluso le das un abrazo a esa persona que quizás no puedes ver que estás lejos sí que esa persona y esa persona recibe esa energía hermosa sí entonces bueno hoy en día gracias a estas redes gracias a toda esta tecnología bueno podemos estar en comunicación con muchas personas pero con la visualización aunque no esté cerca aunque no lo estés viendo sí esa es una especie de terapia también hermosa que te ayuda a renacer bueno mi fefi hermosa y amigas todas amigos sí que no los he visto en persona recuerden que ahí estamos juntos gracias gracias Diana ella desde Chicago nos está esto compartiendo ella tiene su primer libro que es Coaching de Éxito porque tu vida es lo más importante aparte de ser autora es psicóloga y una persona que yo admiro mucho ella llevó a cabo también otro libro que es Latinos en Harvard y engrandeciendo a nuestra raza latina o sea ella ha llevado muy fuerte lo que es la palabra éxito en una manera correcta y en cuanto a lo que ella dijo de abrazarnos a distancia ya no vamos a tener más tiempo de decir no tengo tiempo para esto ahora vamos a tener suficiente tiempo para poder hacer lo que antes nos escondíamos detrás del tiempo nos escondíamos detrás del tiempo no tengo tiempo para eso cuántas veces escuché yo eso o escuchamos todo eso en nuestra vida ahora sí tenemos tiempo y entonces de aquí en adelante vamos a saber mejor emplear el tiempo eso es lo que tenemos que en realidad hacer somos tiempo y espacio en un universo de información y referente al alma que estaba hablando cuando estuvo hablando Felicia me quedó algo pendiente que esto me llevó a mí esta mañana que lo compartí en Facebook el alma es el puente de unión entre la memoria celular de otros planos y estados de conciencia y la apertura personal de frecuencias de luz mira que cosa tan bonita tan clara yo me emociono cuando recibo todas estas cosas y entonces como siempre les digo yo recibo y disparo ahora ¿quién es el próximo por favor que levante la mano? rapidito para responderle a Jenny rapidito la pregunta mi papá se llamaba Jean Paul Martiniano igual o sea yo me llamo como él y bueno este había tu papá tu papá era de la armada es de la armada no no él estuvo él era francés y él estuvo en la guerra de Argelia prestando servicio militar pero en el departamento de inteligencia y a él le dieron una orden de ir a buscar unos soldados a un sitio o hacer algo en otro sitio con un camión de convoy donde cuando ellos habían llegado ya de varios días sin dormir de otras misiones y él dijo que él estaba agotado pues que tenía sueño y que se podía quedar dormido y le dijeron que era una orden entonces se montó en su camión manejando lo menos mal que iba solo y se quedó dormido y se fue por un barranco y le pegó la cabeza a una piedra en un río en una quebrada que estaba seca él ahí fue donde tuvo esa experiencia y a mi papá él en el 2016 ¡Leni! Muy buenos muy buenas tardes para todos muchas gracias amada Pefi namaste mi alma saluda el alma de cada uno de ustedes porque he encontrado precisamente en este momento la vibración del alma he conectado con esa alma individual y colectiva que hay en este momento en este foro cada uno de ustedes es una voz entonces las voces las estamos escuchando en el silencio y no es coincidencia ni casualidad sino causalidad todo lo que sucede como que Pefi no tiene su cámara prendida y no la vemos pero la escuchamos todo lo que está sucediendo en este momento nos habla de eso de no necesitamos ver pero sí escuchar experimentar experimentar la energía que se está que está abrazando a nuestro planeta la energía de poder de amor de gratitud de sanación integral de paz por supuesto en medio del caos en medio de la crisis vivimos una crisis vivimos una crisis y al aceptarlo podemos entonces hacer de la crisis oportunidad como la como es la enfermedad en sí misma yo casi nunca la llamo enfermedad ni la física ni la psicológica ni la mental sino una crisis por la que en uno u otro momento de la vida todos pasamos para aprender algo para conectar con nuestras células precisamente para auto sanarnos esa conexión con con nuestra alma que nos está hablando tanto que nos está pidiendo apertura que nos está pidiendo acallar nuestra mente esos 65 mil 75 mil pensamientos al día y que nos está pidiendo conectar como muy bien lo han dicho todos con nuestra esencia divina con nuestro nuestra fuente nuestra divinidad nuestro Dios nuestro ser superior cualquiera que sea la idea la creencia de cada uno y lo que he sentido hoy al verlas al escucharlas al no verlos es la conexión precisamente espiritual en el foro pasado en el evento pasado les dije que por razones que a veces no entiendo no he podido ir a Miami hace como un año y medio y desde la bahía de Tampa que tiene una energía muy especial estamos siempre conectados porque es de alma a alma la comunicación es de espíritu a espíritu ese recorrido que hiciste Claudia por los chakras nos están hablando de ir más allá incluso del alma hacia todo lo espiritual hacia esa sanación también de nuestro espíritu entonces cuerpo alma espíritu lo físico lo psicológico y lo espiritual caminando juntos como está Jenny caminando de la mano nuestras tres dimensiones hablándonos en el silencio en el silencio en el medio de la crisis y sin duda recordando conectando con los miles de seres esa es nuestra misión y yo siento que es la misión de este grupo también conectando con los millones de seres que en este momento además de la crisis por la que todos atravesamos están experimentando situaciones de extra dolor en sus vidas debido a la pérdida de sus seres amados yo no sé por qué pero todos los días estoy conectada con esas almas que están llorando a un ser querido que ha partido que además no hemos alzado no hemos puesto las banderas de nuestro de todo el mundo en media hasta no sé no ha habido tiempo para hacer los duelos ni tampoco para conectar con los que están en los hospitales o en los refugios especiales porque realmente están experimentando de una manera muy fuerte el COVID-19 o los que están en sus casas y también están experimentándolo de una manera más suave pasándolo y dándose cuenta que su sistema inmune como nos decía Juana es fuerte y está resistiendo a la experiencia que nuestros nuestra capacidad de respirar podemos estar sin beber varios días sin comer muchos más días esta experiencia también nos está enseñando a eso a comer menos a nutrirnos mejor física y mentalmente las personas que quisieran participar pero llevamos dos horas ya en este encuentro pero hay tres palabras que quiero que queden muy presas en cada uno de nosotros la palabra corona manos y pies Lenny fue la número 10 la participante número 10 que participó y su libro es entre tus manos ¿qué quiere decir esto? no hagamos lo que hizo Ponce Pilato ¿verdad? no nos lavemos las manos para dejar pasar lo que ha pasado hasta este momento entre nuestras manos está el que podamos crear exactamente esa nueva tierra que nos habló el maestro Jesús él dijo ustedes harán cosas más grandes que yo porque yo voy al padre pero siempre hemos tenido presente su segunda venida su segunda venida está allá y se fortalecerá en el mes de abril porque el mes de abril es el mes cuatro con el 20-20 visión 20-20 visión clara que forma un ocho que es lo eterno la vida eterna que él nos prometió entonces qué está sucediendo porque nos han enfatizado en estos encuentros y cerramos el 31 de marzo con el segundo foro virtual que es entramado universal porque nos están fortaleciendo para poder entrar a esa energía poderosa estamos en la energía o sea la vibración número siete que es la perfección de Dios somos hijos a imágenes semejantes del creador nos está fortaleciendo con ese amor tan inmenso que profesa a sus hijos para que entremos en esa energía número ocho pero qué sucede que si no nos fortalecemos es como cuando coge un aparato eléctrico de 110 y le ponen un 220 va a haber un corte circuito entonces ahí es que nos está alertando y dándonos la posibilidad de escuchar nuestras voces las voces del alma y por eso son estos encuentros a través de sus palabras que son las nuevas libras las nuevas letras hispanas plasmadas en cada libro de cada autor entonces yo los invito a que nos conectemos nuevamente el 31 de marzo a las 11 de la mañana martes segundo foro literario virtual que no hay un pedido a través de esos foros que sucede necesitamos que cada participante de las conferencistas no en este caso son foros literarios de cada libro haga un video personal porque porque esos videos personales los podemos ir utilizando en las diferentes plataformas diferentes días diferentes tiempos pero al mismo tiempo después quería pedirle a Sandra que si pudiéramos tener un encuentro porque Sandra es la que se ha voluntarizado Sandra Arroyave se ha voluntarizado para esta plataforma sin ella yo no podría realizar esto así que mi eterno agradecimiento a este apoyo tan grande que nos da Sandra y a todos ustedes por contribuir a tener estos encuentros yo le pasaré la información a través de mi página de Facebook y nada creo que Jenny quiere decir algo antes de irnos Cecilia nos está enviando un beso también si rapidito lo que quería decir es que ok el video es relacionado al tema al tema del foro el del 31 claro es relacionado al tema del foro correctamente correctamente yo les mandaré la información a través a las 12 escritores que participan en ese foro literario porque estos son encuentros literarios los otros son foros literarios cada intención tiene una energía diferente entonces que tiempo debe durar ese video Cecilia quiere decir algo no solamente una pregunta que tiempo debe durar ese video perdón que tiempo tiene que durar el video 30 segundos no más o menos yo diría de 3 a 5 minutos ah bastante grande ok gracias gracias Claudia de 3 a 5 minutos Felicia si yo solamente quiero darles las gracias a en primer lugar y a todas por esta oportunidad tan maravillosa de encuentro del alma de voces del alma del camino del alma y recordarles que todo caos tiene bendiciones no lo olvidemos gracias así es gracias gracias Jenny yo nada más quiero darle la bendición a todas y agradecerles la oportunidad de estar en conexión gracias Miguel gracias no pues yo encantada esto es mi favorito voces del alma me ha encantado escucharlas a todas a cada una y gracias Fefi por estos encuentros gracias a todas a ustedes y bueno esto queda pendiente Rafael Mendoza que ha estado también con estado sí pero que no deje de participar el 31 de marzo él quería hablar el señor Rafael pidió la palabra hace rato hola 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 gracias por el encuentro y muy agradecido con Jan Paul que me hizo la invitación al grupo he estado escuchándolas atentamente a todas les estoy hablando desde Curitiba Brasil y es un momento de encuentro entre todos los latinoamericanos increíble la bendición para cada una de ustedes muchas gracias por la intervención Rafael esperamos el 31 también una pregunta una pregunta rápido una pregunta rápido ¿se le puede hacer publicidad a esto para que otras personas puedan entrar a través de la clave? ese es el incentivo que debemos de tener ¿sí? que todos participemos acuérdense de la individualidad a la colectividad ok ¿sí? ¿quién tiene acceso? ¿quién es el host de hoy? Sandra Sandra tú le puedes tomar una yo lo hice pero solamente yo tengo cuatro personas en pantalla tal vez tú tengas en cámara todas las personas conectadas porque sería lindo que tomar es una foto para que esa foto la podamos usar en la publicidad para entusiasmar a la gente a conectarse para el 31 el encuentro lo puse lo que pasa es que no van a la página y no miran todo eso no hay nada no hay nada que no esté puesto en la página de Fefi ay sí pero yo no lo vi no te pongas freada déjame por eso estás caminando y me encanta eso que estés caminando eso me llena de mucha satisfacción pero la foto es linda la foto hasta el recuerdo es bonita Fefi la foto clásica de todos los encuentros tenemos que tener aunque sea digital Fefi te subió el video y ahí están las fotos entre no solo a Fefi que ahí este video duren bajarme por ahí una hora y ya en una hora lo encuentran en el facebook de Fefi Berta Gandra algo Berta yo tomé una foto temprano Fefi te la envío dentro de un ratito siempre estoy produciendo gracias mi Berta gracias por participar hoy entonces nada los espero el 31 y gracias nuevamente y los amo sí igual te quiero I love you bye 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 a todos